La lista 501 cerró campaña en Sáenz Peña. De cara a este domingo 14 de noviembre se realizó el cierre de campaña de la lista en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña con un multitudinario acto. Estamos ya en el cierre de campaña aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña. Ayer lo hicimos en Pinedo, anteriormente en Machagay, también estuvimos en San Martín, obviamente en Villángel. Así que bueno, estamos muy contentos porque esta es una oportunidad extraordinaria para poder transmitir un mensaje para la comunidad de Sáenz Peña para que nos apoye, nos respalde y vote al corazón el 14 de noviembre. En realidad lo que nosotros hemos planteado es que gracias a la vacunación pudimos juntarnos y gracias a juntarnos nos podemos abrazar y gracias al abrazo fraternal hemos podido reconstruir esa relación tan especial que nosotros tenemos con nuestras comunidades, con nuestro pueblo. De manera que eso es un gran atributo. Y en segundo lugar, observamos recuperación económica. Recién vengo de atender a la Bares Renovables, que es una firma que acá va a poner una planta solar, de energía solar a partir del día de viernes. Así que todas estas son inversiones, generación de empleo, nuevas oportunidades. Y eso es lo que venimos a transmitir. Después de la pandemia, recuperando la economía para generar futuro. La gente no puede dudar de nosotros, sabemos hacer, sabemos gobernar. Y no puede dudar de la oposición, porque ellos cada vez que les tocó gobernar no hicieron y a su vez lo que hicieron es destruir la construcción que habíamos hecho de un país mejor. Las PASO dejó un mensaje bastante claro para el partido. ¿Se entendió el mensaje? Se entendió el mensaje, escuchamos, seguimos escuchando. Y si hoy tenemos esta sintonía con el pueblo es porque escuchamos, porque sabemos escuchar. Hubo un cambio de actitudes muy importante y fundamentalmente de política. Nosotros entendemos que la ciudadanía nos pide más empleo, defender el poder adquisitivo del salario. Y eso es lo que se está haciendo. En la Argentina ya se recuperaron los empleos perdidos durante la pandemia. Tenemos un nivel de actividad económica que ya es superior al de antes de la pandemia, con récord de exportaciones, récord de inversiones. La Espeña siempre fue una ciudad difícil para el peronismo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para este domingo? Aquí yo creo que nosotros tenemos las mejores expectativas de ganar. Es una ciudad que no es fácil, pero tampoco es inexpugnable. Aquí ganó Alberto Fernández, aquí ganó el gobernador Capitanich las elecciones en el 2011. Y quien les habla, también ganó en el 2013 las elecciones como candidato a diputado nacional. Chaco es una tierra de orgullo, Chaco es una tierra de la dureza del quebracho, la suavidad del algodón, la dulzura de la miel. Pero también Chaco no es solamente nuestra identidad plurilingüe, multicultural, plurispiritual y religiosa. Nuestro Chaco es la herencia de nuestros abuelos gringos, de nuestras comunidades originarias, de nuestras comunidades criollas, que nos enseñaron con la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la constancia, de la perseverancia, superando adversidades, inundaciones, sequías y todas las adversidades. Todos somos hijos de la educación pública, de la contracción al trabajo, de la convicción por hacer. A nosotros que representamos el arraigo más profundo de nuestra tierra, el corazón y la identidad de nuestro pueblo, no nos pueden venir nuestros especuladores ocasionales que son nuestros opositores, que ni siquiera hacen campaña. Por eso yo los desafío. ¿Por qué no hacen un acto multitudinario de estas características? A ver si se atreven. ¡Que se atrevan! Le vamos a demostrar en homenaje de... En el día de tradición, como decía Martín Fierro, yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajero. A mí me tienen por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. El 14 de noviembre, a votar al corazón, Chaco, Chaco el corazón, 14 de noviembre. Todos juntos, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.